Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mi querido Horacio y Dalí, muy buenos días. Como siempre, le mandamos un beso muy grande a todos ustedes en su casita que ya se están levantando para irse a trabajar. No se pueden ir sin saber qué es lo que sucede en los espectáculos y al parecer Justin Bieber no deja de pensar en Selena. A ver, ya le habíamos platicado ayer. Y ahora, ¿qué cree? A través de su cuenta de Instagram compartió unos videos que quizá son parte de las nuevas canciones que está preparando y parece que tienen dedicatoria. ¡Escuche! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!